Pues hay gente que ve coches como este, coches como ese, cada vez que saco ese coche, yo tuve uno, yo tuve uno, yo tuve uno, ¿y dónde está? Lo tiré, vale, pues ya no lo tienes Claro, en cambio vosotros los tenéis en perfecto estado Este coche tiene 75.000 kilómetros El Renault 4 Ese tiene 110.000 y yo lo compré con 90 El Renault 5, sí Séptima edición de Vintage Renault aquí en Valladolid El Renault 5, sí El Renault 5, sí Como eso se ve en pocos, ¿verdad? Esto es un modelo que a pesar de ser un coche francés nunca se vendió en Europa Esto en el fondo es un Renault 11 descapotable Pero solo se fabricó y se comercializó para Estados Unidos ¡Qué curioso! Por eso tiene los paragolpes más gordos Por eso la matrícula no es una matrícula convencional española Si no, desde luego Yo tengo un Renault 11 ahí, por dentro del cual El motor es igual Pero el coche es completamente distinto porque este es un modelo americano Que el cabriolet se vendía más en Estados Unidos, quizás, ¿verdad? Aquí no se llegó a vender ¡Qué curioso! Aquí no lo sumo Y el morro es americano, con paragolpes más gordos, con faros distintos Sí, es verdad Yo sí que me chocaba El Renault 11 que tengo yo es ese gris que está allí Es el mismo coche por dentro y por fuera Este es descapotable Sí, y también este muy similar al Renault 9 Que es el Renault 9, es el largo del Renault 11 El 9 y el 11 es el mismo coche Y en Estados Unidos se comercializó como Allianz uno y el otro como Laureate Pero ¿Y esta marca dónde se fabricó? Este coche posiblemente esté hecho en Europa y me han dado a Estados Unidos O sea, se hizo en Francia, ¿verdad? Creo que sí Eso ya no estoy seguro Pero creo que los fabricaban allí Es que no sé si llegó a haber una planta Porque en México sí que hubo planta de Renault Ah, ¿sí? No sé si los fabricaban en México o los subían Sí Porque los primeros coches de Renault que se fabricaron para Estados Unidos Salían de Francia Además es una historia muy curiosa con los primeros Gordini Los coches franceses se oxidaban mucho los primeros Entonces era una partida inmensa Los llevaron allí Tuvieron problemas en el puerto, en la aduana, en no sé qué Y cuando por fin consiguieron matricular y llevar los coches a vender Ya se habían oxidado ¡Qué curioso! ¿Del salitre del puerto? En los años 60 y tantos estuvieron tres meses en el puerto y se picaron Claro Con el salitre del puerto, qué curioso Y les volvieron a traer paja Con los coches de ida y de vuelta Gracias, muy amable, hasta luego Y los pelasperas a furia, o amperia, o amperia, o ampera Los pelasperas de un generador Es un eléctrico con un generador de gasolina Se gastan un litro cada vez en el puerto Un litro cada vez en el puerto Y no se encipa acá Sobre, se vendieron Los pelasperas a la guest El suby de la Francia Y no se encipa acá La suby de la Francia ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero ya lo tienes! ¡Claro! En cambio vosotros los tenéis en perfecto estado Este coche tiene 75...000 kilómetros El Renault 4 Ese tiene 110.000 y yo lo compre con 90 El Renault 5 si Y el Suzuki tiene... ¡Señor... Papa! Y el Renault 11 ¿Cuántos tiene? Ese tiene 294.000 kilómetros ¿Pero puedo beber un cerro? Un poco. Mi padre lo compró en julio de 1985, cuando yo tenía 11 años. O sea, que cuando la gente me dice, ¿por qué no tiraste el coche en su momento? Digo, bueno, a tirar un coche. Que la primera vez que yo conduje el coche, ahora que no está policía. Yo tenía 11 años el coche, una semana. Y me dijo mi padre, ven, que si has aprendido con el que teníamos antes, tienes que conducir este. Llevo a montar ese coche toda la vida. Yo tengo 48 años y llevo toda la vida a montar el coche. Entonces, pues claro, el coche tiene que seguir conmigo. ¿Cuánto vale mantener ese coche? 100 euros de seguro y la de tuve por 6 años, 130 euros. Y lo que andes con él, echa gasolina. ¿Y el mantenimiento se lo haces tú, además? Sí, le cambia el aceite cada año, cada dos años, depende de lo que ande con él. Claro, pero lo haces tú mismo, ¿verdad? Hace porque tenía que comprar ruedas, no porque se hubieran gastado, sino porque estaban viejas. Y si se rompe algo, un día se rompió un rodamiento veniendo de Portugal. Parece que zumba. Lo llevé al taller, creo que es el rodamiento de ahí, cambia lo que no tengo ganas. Sí, sí, y que lo encuentras en desguace, además, ¿verdad? ¿No? De este, todavía hay piezas nuevas. Y de este. ¿Ah, sí? De estos coches hubo muchos. Es fungible, o sea, cosas que se desgastan y se rompen todavía ahí. De ese, hay cosas ya que hemos complicado. Claro, el Renault 5. Porque ese de los primeros modelos tiene algunas cosas distintas de otros y ya es más complicado. Sí, sí, sí. Pero de estos lo que quieras. Sí. Amortimadores, ruedas, pastillas de freno, cosas de ese tipo, de este lo que quieras. Y de este, también. De ese, casi. Y de este, también, no, 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 no. Y de este, también, no, 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 no Gracias. Gracias.